Y ahora con ustedes, sus conductoras, Julie García y How to Know It. Bienvenidos a Vive Miami. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vive Miami Radio, transmitiendo directamente por Éxito 107.1 FM. Si prefieren vernos en vivo, pueden entrar a www.exitocentosiete.com ahora mismo o bajen la aplicación Actualidad Media Group, así podrán enterarse de todo lo que pasa en Miami, desde cualquier parte del mundo. Y bueno, pues estamos felices porque hoy tendremos una entrevista de lujo, ni más ni menos que con la primera actriz Adriana Barraza, que nos hablará de los detalles de su última película que está ahora mismo en Netflix, El Último Vagón, y bueno, su cortometraje también, El Tesoro. Nuestro querido Edward Enrique, y Enríquez, muchas gracias por facilitarnos esta entrevista. Y bueno, cuántas cosas no platicamos, ¿verdad, mi Pau? Hola, mi chumis. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, ¿y tú? Súper feliz de estar aquí con todos ustedes, como siempre. Me encantó, fíjate, la verdad es un tema súper, súper difícil. Y bueno, pues ahora verán la entrevista. Y bueno, pues también hablamos del curso de verano de su academia, de la Academia de Adriana Barraza, Acting Studio, con un curso intensivo que inicia el 18 de julio. Y estábamos platicando que hay gente de todas partes del mundo que viene a tomar este curso intensivo. Y bueno, pues prepárense, porque yo creo que un verano padrísimo puede ser tomar un curso de actuación, ¿verdad? ¡Guau! Y con esa señorona. Sí, qué increíble. Nadie se lo puede perder, la verdad. Nadie se lo puede perder. Y bueno, hoy Oliverio Pérez, director de Emotions Life Center, nos hablará de psicóticos relacionados con el consumo de sustancias. Y la sección El Efecto Leopi, nuestros senseis en el amor, nos dará los mejores tips para el ligue y las relaciones de pareja. Pau, ¿qué vas a hacer este fin de semana? ¡Vámonos de fiesta! Como siempre, nos vamos de fiesta. ¡Que siga la fiesta! Aquí la... ¿Les confesamos? No, 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 no. No les confesamos nada. Pero hoy está a peso pluma a las 8 de la noche en Leaf Arena, Sunrise, Florida. No se lo pueden perder. Va a estar buenísimo. Yo se los recomiendo. Se me hace que yo sí me voy. Voy a tratar de conseguir boletos porque no los pude comprar antes. Oye, más o menos en cuánto están los boletos, ¿eh? No están tan caros, ¿eh? Yo creo que los más caros están como en 200, los más baratos están como en 45. Entonces, realmente sí hay boletos accesibles para ir. Y bueno, pues hoy nos vamos a ver a peso pluma, que ayer le robaron un super collards de diamantes. ¿En dónde? Para no ir. Exacto. Pues yo no sé dónde estaba, la verdad no vi la noticia exacta, pero alguien, o sea, una persona de sus fans agarró y le robó un collar de diamantes. O sea, se lo jaló y se lo llevó. Entonces, obviamente estaba muy estresado el joven, pero bueno, esperemos que lo haya recuperado. No, pues imagínate. Imagínate. Tuvo que haber sido aquí en Estados Unidos porque él está en gira en Estados Unidos en este momento. Entonces, no, hombre, pobre chavo. O sea, apenas está como que haciendo sus cositas y así. Ay, bueno, luego muchas veces. Acaba de poner una dentadura de miles de dólares de puros diamantes. ¿Qué? Ajá, o sea, qué horrible. No sé, no lo he visto cómo se ve porque eso apenas lo vi ayer, no me ha sonreído aún. Pues tienes que ir hoy, Paola. Espero que esta noche me sonría y verle los diamantes. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? Qué impresión. Bueno, pues, buen fin de semana que vamos a tener en esta ocasión. Es que, mi Yuli, acaban de abrir Henry's en Brickell y yo sí se los recomiendo. Yo todavía no he ido, pero mañana estaré ahí. ¿Yuli's and Henry's? No. ¿Cómo? Henry's. Ah, es otro. El Yuli's and Henry's es otro que también está buenísimo. Sí, 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 lo comentamos la vez pasada. Exacto, pero eso es Henry's. Está en Brickell City Center y está increíble. O sea, que se los recomiendo para este fin de semana, haga su reservación. ¿Qué es Henry's? ¿Restaurante o bar? Un restaurante. También tiene su bar, pero está buenísimo. Se los recomiendo, ya está abierto. No, Brickell con todo, ¿eh? Con todo. Guau, impresionante. Sí. Antes estaba muerto, ¿te acuerdas? O sea, la noche pasaba así. Bueno, ya a las seis de la tarde ya estaba muerto. Soltaban el lobo. Soltaban el lobo. ¿Qué tal, Juan Carlos? No se ríe. Bueno, todavía hay muchos lugares aquí en Florida que sueltan el lobo a las ocho de la noche. Sí. O sea, Dale Ray Beach, Boca Ratón, todos esos lugares, digo, muy lindos para vivir, pero sueltan el lobo. O sea, no hay nadie en la calle, gracias. Oye, bueno, pero ¿qué les parece si de una vez nos vamos con nuestro querido Leopi, el efecto Leopi? Esto es nuestro hitch mexicano que ya anda por aquí para ver qué nos tiene de nuevo Leopi. ¿Cómo estás? Leopi. Good morning. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Tuviste fiesta ayer, anoche o qué? No. Sí. No, es que los viernes en la noche ensayo con mi grupo. Ah, claro. Es por eso siempre en las mañanas amanezco con vos como que me fui a una fiesta interminable, pero no. Con una voz muy sexy. Oye, Leopi, deberías de hacer un, ¿has hecho lives con tus ensayos o no? Todavía no, porque todavía somos lamentables, todavía, todavía ensayamos así de, Dios mío, esto no lo puede ver nadie, pero cuando ya no salga bonito, ya lo vamos a presentar. Bueno, lo avisamos aquí en el programa para estar listos. Leopi, ¿qué nos tienes el día de hoy? Cuéntanos. El otro día estaba pensando que, sí o no, a ver si me dan la razón, sí o no una persona feliz es mucho más atractiva. Totalmente de acuerdo. Pero entonces me quedé pensando, ¿cómo podríamos nosotros trabajar en ser más felices para, por consecuencia, ser percibidos como más atractivos? Entonces me puse a investigar y encontré una investigación de una universidad donde un psicólogo de mucho renombre, cuyo nombre obviamente ya se me olvidó, pero al rato se los busco. Yo soy igual. Describe seis pasos, seis cosas que si pudiéramos nosotros trabajarlas y tenerlas, seríamos más felices y por consecuencia más atractivos y por consecuencia nos iría mejor en el amor. Entonces, ahí les van esos seis factores y vamos viendo si los tienen y qué tan bien los tienen, ¿va? Ok, ok. Factor número uno para ser más atractiva por consecuencia de tu felicidad, optimismo. ¿Qué tan optimistas son ustedes, chicas? Yo cien por ciento. ¿Cien por ciento? Sí, yo siempre. Yo trato de serlo, lo que pasa es que de repente oyes unas noticias de miedo y, o sea, ¡ay, qué lindo! Pues no, no. Pero acuérdate que soy Dori, amiga, se me olvidan cinco minutos. No, y a mí también, igual ya vi que a Leopi también. Eso es también importante, Leopi, que se te olviden las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Que no, no, obviamente el rencor y eso, pues se te olvida. Vives más feliz. Claro. O sea, te enojas y ya ratito, cinco minutos después ya se te olvidó. Qué interesante. Bueno, pues entonces ya vieron, Yuli es optimista, pero luego el mundo no la deja ser optimista. Entonces, en área de oportunidad de Yuli es tratar de evitar esas cosas externas que generan que se le baje el optimismo. Totalmente, ya no tengo tele. Muy bien. Entonces, eso es una buena costumbre. Vamos a la segunda. Resiliencia. Eso. ¿Qué tan buenos son ustedes en ese factor, mis niñas? 100% resiliente. Eso. Sí, yo también, ¿eh? Totalmente. ¿Sí? Sí. Ahí no hay. Sí, sí, sí. Autos son como sartén de teflón. Así se les olvida. Vuelvo a nacer. Cada día vuelvo a nacer. ¡Ah! Eso. ¡Eso! Tú, Leopi. Ah, no, yo soy, pero a mí se me resbala absolutamente todo. A mí nada me causa. Y cuando me causa, tal vez sí me molesto, pero igual que a Paola se me olvida en segundos. ¡Muelizo! Fíjate, fíjate lo que estamos platicando, ¿eh? Interesante. Vamos a la tercera cosa que generaría que seas más feliz y por consecuencia más atractiva. Que no procrastines las cosas, que no las dejes para después, que no las pospongas. Ahí se me hace que Paola no va a triunfar. No, ahí sí, no, como se me olvida todo, se me olvida hacer cosas, entonces ahí sí, necesito trabajar mucho. Sí. Bueno, por ejemplo, un detalle, fíjate, yo, no, un detalle de mi hermana y mi cuñado, o sea, se les olvidaba todo, pero eran tan organizados que guardaban el recibo de la luz sin pagarlo. ¡Ay, no! O sea, bien guardadito, o sea, no hay luz, se fue la luz, ¿qué pasó? ¡Ay, es que yo guardé el recibo! Bueno, una anécdota, nada más. Sí, qué horror. Entonces, Yuli, para que Paola sea más feliz en su cumpleaños o cuando sea pertinente, le vas a regalar una agenda donde va a juntar sus cosas para que ya no las deje para después y por consecuencia más feliz y más atractiva. ¡Oye! Buena idea, ¿eh? ¡Uy, cuántas cosas se le han olvidado del radio! ¡Uy, ya! Aguanta, amiga, llegué hoy. Es muy temprano, no se lleven. Vamos a la que sigue. En esta estoy seguro que ustedes dos son expertas. Socializar es uno de los factores que hace que las personas sean más felices. Totalmente. Sí, ahí sí. 100% también. Sí. Sí, sí. ¿Importante? Eso se les da. Todos sabemos que se les da. Oye, ¿y tú, Leopi, socializas mucho? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que últimamente por mi trabajo, pues me paso mucho tiempo aquí en mi estudio, con mi aro de luz, grabando videos y grabando cursos y demás. Pero bueno, en mis cursos socializo con mis clientes, en mis asesorías personales, me hago amigo de mis clientes, tengo mi grupo de amigos, mi grupo de rock, así que sí. Ok, perfecto. Good. Vamos a la quinta, son seis. Vamos a la quinta. La quinta cosa que te va a hacer más feliz y por consecuencia más atractiva es que constantemente tengas movimiento corporal y hagas ejercicio. Ok. No, bueno. Totalmente de acuerdo. Yo sí hago, pero no así como que mucho. Pues entre más, dice este estudio, entre más te muevas, entre más bailes, entre más camines, entre más vayas al gimnasio, es probable que más feliz vayas a ser. Además, mejor te vas a ver y por consecuencia también más atractiva. Claro. Mira, el ejercicio. ¿Tú tienes un gimnasio muy cerca de tu casa, Pau? No, pues yo lo tengo abajo de mi casa. ¡Ay, claro! Ahí se ve muy bonito. ¡Ay, está bien! Está increíble. Hay que entrar, hay que entrar de vez en cuando al gimnasio, Pau. No, de verdad. Bueno, voy dos veces a la semana o tres mínimo con mi hijo, que es el que me dice, vamos, va a mí al gimnasio, pobrecito. Ahí tienes reando a la madre. Leopi, ¿tú vas diario al gimnasio o no? Ya voy cuatro días a la semana. Ahí está. Bueno, ahí vamos. ¿Haces pesas o qué haces? Hago pesas. ¡Vámonos! Y vamos a la última. Ok, vámonos. El último punto que te va a hacer más feliz y por consecuencia más atractiva y por consecuencia pareja, ser agradecidos. Siempre. Bellísimo. Siempre. Entonces, ahí para los que no tienen tanto conocimiento de esto, yo les recomiendo que todos los días hagan un repaso mental de todas las bendiciones que tienen, todo lo positivo, todo lo bueno y lo agradezcan. Y que si en esa lista aparecen cosas que todavía no tienen pero que quisieran lograr, bueno, pues le trabajen en ello y que cuando lo consigan, lo agradezcan. Y si tú haces estas seis cosas constantemente, dentro de unas semanas vas a andar por la vida con una sonrisa y una mirada bien bonita que por consecuencia va a hacer que la gente quiera estar contigo y tengas toda una ganadería de posibles parejas hasta que me presentes al novio que tiene un yate. ¡Ay, qué lindo! Oye, ¿puedo agregar dos? Bueno, no, dos no. O sea, agregar de esto. En Cábala hablan de una parte donde tienes que buscar las cien bendiciones. Entonces, tienes que buscar. Y yo, cuando dices, bueno, ¿de dónde voy a sacar cien bendiciones? Es increíble porque las encuentras. Desde lo más mínimo empiezas a escribir y dices, gracias por vivir, gracias porque puedo tocar el teléfono, gracias porque... Y empiezas a ver, ¿no? A formar tú tus cien bendiciones y es una maravilla lo que descubres. Y otra cosa que me acuerdo, mi papá siempre sonreía, todo el tiempo. Y en algún momento escuché que si tú sonreías todo el tiempo, la gente te iba a sonreír a ti. Ajá. Entonces, empecé a hacerme la, ¿no? O sea, como el ejercicio de sonreír todo el tiempo. Y de repente, pues, se me iba la onda de lo que estaba haciendo. Y de repente pasaba gente y me sonreía. Y yo, ¡ay, qué raro! Exacto, porque estás sonreiendo. Claro, y después captaba que mi ejercicio era sonreír todo el tiempo. Entonces, yo creo que ese es también un bonito tip, ¿no? Mi, este, Pau, mi Leopi. Y además, ¿sabes qué pasa con el sonreír? Fíjate qué interesante esto. Cuando estamos tristes o enojados o molestos, se refleja nuestro lenguaje no verbal. Y nuestra cara, pues, obviamente, lo último que va a hacer es sonreír. O sea, es congruente que si estoy de malas, no sonrío. Cuando sonreímos a propósito, cuando, aunque va a sonar feo, pero cuando forzamos la sonrisa, cuando tal vez no estamos en el mejor momento, estamos cansados, andamos tristes, pero le sonreímos a la gente, nuestro cerebro hace cortocircuito porque dice, ¿cómo? Pues, ¿qué? ¿No estábamos enojados? ¿Qué? ¿No estábamos tristes? ¿Por qué estamos sonriendo? Y entonces pasa el fenómeno inverso. La sonrisa empieza a generar que tu cerebro quiera irse hacia la felicidad y no quedarse en la miseria en la que se encontraban antes. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo todo! Como el meme, la que está haciendo depresión llorando, pero se acuerda que cuesta 400 dólares la cita con el psicólogo, pues mejor se pone feliz. ¡Buen punto! ¡Ay, Leopi! Pues muchísimas gracias, ha sido maravilloso. Vamos a apuntar estos puntos y bueno, pues que tengas un excelente fin de semana, mi Leopi. ¡Te amamos, Leopi! Pronto te veremos ahí, tocando en tu banda. Así será, pronto ya nos va a salir bonito y ya podremos tocar sonriendo. ¡Te queremos! ¡Ay, no, no, no! ¡Buenísimo! ¡Me encantó! ¡Me encantaron estos tips de hoy! Bueno, vámonos con música y regresamos aquí en Vive Miami. ¿Quieres tener un médico de confianza? El doctor Carlos Baca, médico internista y especialista en cuidados intensivos, con una gran trayectoria ofrece servicios como telemedicina, farmacia con entrega a domicilio, telemonitoreo para checar constantemente a pacientes dedicados que estén en casa. También tiene servicios como exámenes migratorios y check-ups, entre otros, con citas el mismo día. Y ahora ofrece Venus Legacy, el tratamiento reductivo no invasivo, solo recomendado por los mejores. Sus pacientes son lo más importante para el doctor Carlos Baca. Marque ahora al 305-229-0551. Oye, antes de que nada, déjenme decirles que ya nos falta mucho tiempo para el Miami Man, para el Iron Man y el triatlón. Es en noviembre. Entonces, de verdad, yo les puedo comentar que de una vez toda la gente que está participando en eso, se hagan sus check-ups. Siempre hay algo que te puede ayudar a prevenir, más que resolver. Porque en algún momento nos pasó, Ale, mi esposo es Iron Man, y en uno de sus, un medio Iron Man en Orlando, aquí en Florida hace un calor tremendo, pero de terrible. Y ahorita está peor, este año está peor. Bueno, terminándolo, casi casi se me desmaya, tuvo que ir a la enfermería, porque estaba deshidratado. Claro. Entonces. Pero que no van tomando como algo. Claro, pero pues es tanto el calor y la humedad, que se deshidrató, terminó en la enfermería con suero. Y entonces, ahí le comentaron que muchas veces, o sea, la gente que hace ese tipo de ejercicio, ¿no?, tan fuerte, y con ese calor que hay en Florida, también puedes prevenir este hidrato, bueno, poniéndote suero antes. Wow, no sabía. Y hay lugares donde te puedes poner vitaminas y todo esto, y pues obviamente todo es también haciendo un check-up. Entonces, pues yo sí les comento que si están con un médico, ¿no?, como el doctor Carlos Baca, pues prevengan antes de esta carrera, porque el calor que está haciendo en Miami está tremendo, tremendo. Yo creo que es como que general, amiga, como que hay una ola de calor en muchos países, y ahorita este año va a estar mucho más caliente este verano en Miami, o sea, que sí hay que estarse hidratando para estar sanos. Vamos con la entrevista de nuestra querida Adriana Barraza. La verdad fue una experiencia increíble. Le agradecemos muchísimo, muchísimo que nos haya dado este espacio. Y bueno, pues pongamos de una vez la entrevista con Adriana Barraza. Y bueno, pues estamos en Éxito 107.1 FM, aquí en Vive Miami Radio. Felices de tener esta entrevista con una maravillosa persona, primera actriz Adriana Barraza, profesora de actuación, directora mexicana, por supuesto, primera actriz, quien acaba de participar en una actuación muy, muy especial en el estreno de la película El Último Vagón, bajo la dirección de Ernesto Contreras. Y bueno, esto en la plataforma de Netflix, que ya llega a los primeros 10 lugares. Y bueno, nuestra querida Adriana comenzó en el 93, en las novelas, en las famosas telenovelas mexicanas. Y bueno, pues su primer película fue en el 98, con First Night. Y bueno, en una de ellas, Madre de Gael García, en Amores Perros. Y por supuesto, con muchos premios y muchas nominaciones. Adriana, muchísimas gracias por estar aquí en Vive Miami Radio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo estoy muy emocionada con la película. Ayer me la estuve viendo y todo. Y ¿sabes qué? Quería preguntarte, ¿cómo te relacionas con el personaje de la maestra Georgina? O sea, haciendo que a tu carrera tienes más de 50 años en la docencia. Entonces, yo viendo la película me trataba de imaginar qué es lo que tú sentías al estar dándole vida a este personaje. Bueno, mira, tengo 67 de edad. O sea, que también tuve maestras y maestros maravillosos. Esos de los que uno sí se quiere acordar y esos de los que uno no se quiere acordar. De los dos, porque existen los dos. Fíjense que cuando yo terminé de leer el guión, estaba llorando. Entonces le dije, yo tengo que hacer esta película. Le hablé a mi manager. Había recibido la invitación de Ernesto. Conozco a Ernesto desde hace 18 años. Es un amigo a quien quiero mucho. Y un cineasta al que respeto muchísimo porque me gusta mucho su trabajo. Entonces le hablé rápidamente a mi manager y dije, ojalá lleguemos todos a un buen puerto porque de verdad que quiero hacer esta película. Pero lo que sí creo, y puedo, creo que hablar por todos mis compañeros, uno elige los productos por varias razones. Y una de ellas es porque el personaje realmente te tocó el corazón y sientes que debes hacerlo. Es mi personal homenaje para los maestros rurales especialmente, los rurales, pero para todos los maestros porque no hay maestro, pienso yo, que esté trabajando como maestro, que no en su corazón tenga esa pasión y ese deseo y esa vocación de que uno de sus alumnos aprenda algo, maestro de lo que sea. Ayer tuve una conversación con una maestra que tiene un programa para los maestros en México y me decía que hay un estudio que nos dice, yo ya lo había oído del dato, que en las escuelas rurales en México, por lo pronto, el 30% del material que usa un niño, cuadernos, lápices, tal, lo pone el maestro porque quiere. Sí que entonces relacionarme con la maestra Georgina para mí era primero que nada un placer y después como un deber para poderme dar el espacio para poder hacerles un homenaje a estos maestros. Adriana, y bueno, ¿cómo fue que te relacionaste con los niños de esta película? ¿Cómo fue el casting? ¿Cómo fue trabajar con ellos? ¡Qué maravilla! Valeria, bueno, me dejó... ¡Qué mujer tan guerrera! O sea, qué impresionante, y todos, por supuesto. Fue muy grato. Siempre dicen, no trabajes con niños ni animales, ¿no? Y esta película tiene niños y un perro. Entonces, porque te roba la atención. Eso siempre se dice entre los... En la cuestión actoral. ¿Sabes qué? Yo creo que... No, cada quien tiene su espacio, por supuesto. Y en esta película especialmente, los niños tienen un espacio porque la historia es la del niño, no es la historia de la maestra. Es la historia de este niño, Ical, que llega a ese pueblo, conoce a ese grupo de amigos y conoce a su maestra, que le cambia la vida. Pero es la historia de Ical. Por eso terminamos con Ical. Trabajar con niños y sobre todo actuando, pues siempre es un placer porque los niños tienen su propio coach. Usualmente se logra hacer un casting donde los niños son muy profesionales. Y este es el caso. Tanto Carlos, tanto Carlos como Frida, que son los niños que encarnan a Ical y a Valeria, ya habían trabajado antes. Súper profesionales. Y luego los otros dos niños, el que hace el tuerto y el que hace chico, nunca habían actuado. Pero tiene muchísimo que ver los papás. Se los digo porque he trabajado, pues como les digo, varias veces con niños. Y en mi propia escuela nosotros tenemos un curso gigantesco de niños, ¿no? Son como 60 niños más o menos, 60, 70, los sábados. Como es la educación en la casa, también así se van a aportar los niños en la escuela. Oye Adriana, fíjate, estaba viendo que, por ejemplo, o sea, hablando del ego, ¿no? O sea, tú has estado bien arribota. Y aquí en la Academia de Actuación, pues obviamente eres una maestra donde enseñas tus secretos, lo que tú tienes dentro y pues obviamente estás relacionada con la película. Esto se llama vocación. ¿Cómo manejas este trabajo? Pues obviamente me imagino que no te costó trabajo hacer la película, ¿no? Además de la actuación. ¿Cómo manejas tú el ego con así, estando arriba y en la escuela compartiendo? Es mi gran pregunta, ¿no? Y con esa vocación tan maravilla que tienes. La cuestión del ego, mi querida, tiene que ver con, no solamente con los niños, tiene que ver con los jóvenes a los que sí yo les doy clase. Yo doy clase especialmente en dos niveles de mi escuela. Actuación para televisión y para cine. Pero fíjate que yo creo que el ego es necesario en todos, porque si no, ¿cómo te protegerías? Claro, ya lo que tiene que ver con la vanidad y con el ego desbordado, si tú quieres decirlo así, tiene que ver con la falta de sentido común. A mí algunas veces me han dicho, ay, señor, usted es tan humilde. Le dije, no, la palabra humilde es gigante. No, yo no soy humilde para nada. Yo tengo sentido común o trato de tenerlo. Y entonces el sentido común me dice que si yo me porto mal contigo, pues, ¿cómo te voy a hacer sentir y qué respuesta voy a tener? Si yo soy pretenciosa y creo que estoy por encima de los demás, pues esa es la respuesta que voy a tener. Una respuesta que no es muy grata. Entonces, para mí ese es mi sentido común que me ha llevado toda la vida. Pero hay una cosa muy importante, miren. Trabajando 18 años en Televisa, 3 años en Telemundo, 2 años en Benevisión. Tengo muchos años estando en uno de los medios, que es la televisión, donde los actores, niños, adolescentes, adultos, viejitos, pueden llegar a perder el piso. Así se dice cuando se le sube a alguien la fama. Yo aprendí que uno tiene que tener paciencia. Cualquiera de nosotros, cualquier ser humano que de pronto tiene mucho requerimiento. Yo lo digo porque yo llegué a Cannes y de repente ya todo yo, todo el mundo llegaba y me abrazaba. Actores muy famosos que yo había visto en las películas, etcétera. Y después casi el año que yo estuve en todas las fiestas de Hollywood con todo el mundo diciéndome lo maravillosa que era. Es lógico que si tú eres muy joven o no estás preparado, pues entonces sientas y pienses. Es lógico. Entonces uno tiene que tener paciencia, porque todo lo que sube baja. Uno tiene que tener paciencia y decir, ay, ojalá que no se lastime mucho a esa persona. Por aquí anda volando tan alto. Un día va a tener un centón. Entonces hay que abrazarlo. Entonces, miren, simplemente las joyas. Las joyas que te van presentando. Cuando tú vas teniendo muchas nominaciones. Yo tuve 17. Y tuve todas las importantes People's Choice Award, Saga Award, Critics's Choice Award. Todo lo que tú te imagines, hasta el Oscar. Entonces, cuando tú vas teniendo todo esto, las casas de vestuario, de joyas, de muebles, de todo lo demás, te dan regalos, miles y miles y miles de dólares en regalos. O bien te quieren prestar joyas costosísimas de muchos millones de dólares, vestuarios impresionantes. Entonces, yo me acuerdo que la primera persona que me ofreció que luciera yo sus joyas fue la casa de Damiani. Cuando llegas al Oscar, tienes Chopard, Damiani, Harry Winston. Tienes todo. Te llegan los catálogos y te invitan a sus exposiciones, que son muy lujosas. Te ponen una copa de champaña y te pasean por las joyas. Entonces, mi marido y yo siempre pensamos que yo tenía que lucir Damiani porque fueron los primeros que quisieron prestarme una joya a mí para lucirla. Y efectivamente ese es el collar que yo, como siempre los había elegido a ellos, llegando a su sala de exhibición, me dijeron, te trajimos un collar que se llama Volcano, tiene tres diferentes calidades de colores, de diamantes, de la más alta. Vean, como siete millones de dólares. Es una cosa así exagerada, ¿no?, que no le caben en la cabeza. Y dijeron, solamente lo ha usado Sofía Loren, no se lo hemos prestado a nadie más. Y me lo prestaron a mí. En México una vez, alguien que, un crítico que ya falleció, dijo, ¿cómo me había atrevido a ponérmelo en mi pescuezo si después, si primero se lo había puesto Sofía Loren en su cuello? Y yo dije, bueno, pues hay de todo. Pero la cuestión, queridas mías, es que yo dije, chin, yo quisiera algo más. Pero no me importa, era mi ocasión que me importó. Y yo me puse mi collar, que alguien pensó que yo era digna de usarlo. Entonces, sentido común, sentido común es lo que siempre te va a hacer sentir tranquila y feliz. ¡Guau! Adriana, tú que tienes contacto directo con los jóvenes, ¿cómo ves a los chavos de hoy en este mundo tan competitivo y difícil? ¿Cómo pueden lograr la fama? No, ¿quién sabe? La fama se puede lograr desde el momento en que te desnudas y sales corriendo a una plaza, ¿no? Así logras fama. Más en este momento donde tú puedes ser famoso por vomitarte enfrente de alguien y hacer cosas desagradables. No, yo no enseño a nadie a hacer fama. Yo, al contrario, a mis alumnos les meto en la cabeza que nada se logra, porque esa es mi experiencia, que no haya sido a base de trabajo duro, bien duro, disciplina, pasión, que no se te olvide, y tus sueños. Pero fama, ¿quién puede decir quién se va a hacer famoso en la actuación? Nadie. Y si alguien está esperando entrar a un grupo de actuación porque un día será famoso, está por la razón errónea, no va a aprender nada. Porque yo me acuerdo en Televisa, cuando daba yo clases en Televisa, no en el CEA, sino en el taller de perfeccionante actual con Sergio Jiménez, yo me acuerdo, queridas, que él empezaba estas clases con este discurso. Quien esté en este lugar, porque solamente admitíamos 30 alumnos al año, quien esté en este lugar porque quiere estar buscando la fama, ya se puede ir, porque le está quitando un lugar a alguien que sí quiere aprender actuación. Yo enseño actuación y con mi ética y mis bases y mis nueve maestros la compartimos. Pero no, no se puede enseñar a ser famoso a nadie. A mí te digo, ser famoso, pues eso, senten cueras, haces un TikTok muy gracioso, ya eres famoso. Bueno, eso es impresionante porque los niños ahorita quieren todo muy rápido, Adriana, quieren fama rápido, quieren éxito rápido, y obviamente se van a topar con muchos problemas y muchas barreras al decir, no, espérate, o sea, llegar donde está Adriana o llegar donde está alguien muy alto no es así de fácil, son muchos años, y como tú dijiste hace rato, mucha paciencia, ¿verdad? Sí, paciencia, disciplina, trabajo. Sí, bueno, sí, pero yo creo que siempre ha sido, lo que pasa es que ahora está tan cerca todo, y sobre todo lo que les digo, pues la gente se puede hacer famosa de cualquier tontería, ¿no? Fama, así, y pasó. Bueno, no, simplemente, yo sinceramente muy pocas personas, tanto en Televisa eran barras, porque en Televisa estábamos en la televisión, entonces era lógico, veían a los famosos junto de ellos, a los que ya eran famosos, pero aparte de famosos se los olvidaba que también eran actores, y eso es lo que uno tiene que hacer hincapié. También el productor es famoso, pero no empezó ayer, empezó desde abajo, hace muchos años. Entonces, eso depende del maestro, y depende de dónde estés realmente, ¿no? Hacia dónde quieres tú guiar a tus alumnos. Pero yo, la verdad, muy pocos he conocido, porque eso, aunque no me lo diga Selenot, que están ahí porque quieren ser famosos. De hecho, fíjate que ese gimnasio también les decía, si quieren ser famosos, este no es el lugar, miren, hagan relaciones públicas, vayan al gimnasio, opérense todo lo que puedan, vístanse muy bien, porque eso va a hacer que ustedes vayan a los lugares donde sean amigos de alguien, en las circunstancias que sean, y puede ser que así, puede ser, porque yo te voy a decir que por lo pronto en Televisa yo vi muchachos y muchachos que eran amigos muy particulares de personas, algún ejecutivo, etcétera, y pues no, pues nada más se quedaron en amigos, y medio hicieron un capitulito por ahí, y eran, algunos eran, tenían talento, y luego pues ya, se olvidó, y ya, ve tú a dónde están. Fíjense que en Televisa yo tenía una tarea que les dejaba a mis alumnos, y les decía yo, pongan el canal que se llama Telenovelas, estoy hablando de los noventas, y había muchas telenovelas desde Gutierritos, en blanco y negro, tal, y cuenten a quién conocen, eso quiere decir que su carrera perduró, y vean el porcentaje de los que perduraron y de los que no, aún en protagónicos, en eso se tienen que fijar, perdura el que trabaja, duro, si sabe tener relaciones públicas, pues que bueno, es parte de nuestro trabajo, por supuesto, del de ustedes, de cualquiera, sea un doctor o sea lo que sea, pero tu trabajo y tu, y tu permanencia, tiene que estar basada en tu trabajo, tu disciplina, y saber que te vas a equivocar mucho, que vas a fracasar mucho, y que cosas que no te saldrán, para que de ahí aprenda uno, ah, ya sé cómo ahora lo tengo que hacer, o sea, eso es, es lo mismo que con ustedes, queridas, se van, se equivocarían hasta que le encontraron cuál era la cosa, y finalmente pues es así, y no hacen su programa para que en la calle les digan algo, sino porque quieren hacer su programa y quieren comunicar, y quieren que la gente vea cosas, son los actores de igual manera, entonces, es eso, es eso, mis queridas mías, acá en Miami es complicado, porque hay pocas casas productoras, pero hay muchas ganas de las personas que estudian actuación. Y qué maravilla, muchísimas gracias, porque gente de Vive Miami Radio, ese es un regalo que nos está dando Adriana. Quería hablar de el cortometraje El Tesoro, que se acaba de estrenar en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara la semana pasada, muchísimas felicidades, está impactante, impresionante, no sé, bueno, a mí el corazón me hizo, y ahora estábamos platicando con Edward precisamente, que Pau pasó por algo así, bueno, su familia pasó hace mucho lamento. Yo creo que viene, este problema viene de hace muchísimos años, porque lo que nos pasó a nosotros fue hace más de 20 años, y hasta la fecha nunca supimos nada, entonces la verdad, cuando vi el corto, me identifiqué mucho, a lo mejor no soy de las mamás que buscan, pero sí, nos tomó muchos años en la búsqueda, y entender que no íbamos a encontrar a nadie. Lo lamento mucho, primero que nada, te abrazo, desde donde estoy hasta donde estás, porque de verdad que es una situación, afortunadamente yo no la he vivido, le pido a Dios que nunca la viva, por supuesto, pero es una situación devastadora. Fíjense que las madres buscadoras es un tema que a mí me ha llamado siempre la atención, me ha interesado mucho, no solamente porque en Argentina hice conciencia, sino porque lo ves en las noticias, pero lo ves poco, y te das cuenta que es un tema tan doloroso, y tan espinoso, que la gente no lo quiere tocar. Se toca así de pasadita, y como que no hay de verdad atención a estos grupos de mujeres especialmente, claro que están hombres, por supuesto, pero los hombres se tienen que ir a trabajar. Uno diría, bueno, pero, bueno, las familias se rompen, y hablando con ellas, fíjense que había veces que algunos de ellos decían, ¿por qué no? Ya no lo vamos a encontrar. Ya, porque es muy doloroso seguir esperando, lo habrás vivido, mi querida, y en tu familia, seguir esperando que a lo mejor un día. Sin embargo, las madres no cejan, madres, hermanas y abuelas, no cejan, hasta el último final de sus días. Entonces, yo quería hablar de este tema, al cumplir mis 50 años como actriz, quería yo hacer un monólogo, lo hice, se llama Madre, lo presentamos en el Miami-Dade Auditorium, durante tres días, pero ya saben que acá las obras duran muy poquito. Entonces, es justamente eso, una madre que va, que ya no sabe dónde buscar a su hijo, y va al inframundo, va al mundo de los muertos, a ver si ahí lo encuentra. Y ahí se encuentra con su familia y una serie de cosas, pero no encuentra a su hijo. Se tiene que ir, sin haber encontrado a su hijo. Entonces, de verdad que fue un regalo hermoso que me hicieron, primero Eduard, porque me lo trajo a las manos, el libreto, y él es el productor, y después David de Rodríguez Estrada, que es el escritor y director, cuando yo lo recibí, me pareció una manera fantástica de poder contar un tema tan duro, porque ella no es una madre buscadora, como bien ya lo vieron, es la madre de un sicario, pero sabe dónde están enterrados, los restos, el tesoro, los restos, el hijo o la hija de alguien, y se dedica a ayudarlos, por medio de una artimaña. Entonces, este, es durísimo el tema, pero creo que hemos tenido la bendición, yo tengo la bendición de contar con Eduard, que es un activista verdadero, en los Estados Unidos, empezando por los Estados Unidos, y con David, pero especialmente con Eduard, porque él y David, lo primero que hicieron fue localizar a las madres, en Guadalajara, porque nos iban a presentar ahí, yo sí sé que hay muchos colectivos, soy de Toluca, y sé que en el Estado de México, está el colectivo de las madres, todos están conectados, y todos están en comunicación, entonces pudimos tener la oportunidad, de tener a una madre buscadora, ella finalmente encontró a su hijo, obviamente, los restos de su hijo, pero sigue perteneciendo al grupo, porque se hacen una cofradía bien fuerte, y en Guadalajara tuvimos la posibilidad, de estar con dos grupos del colectivo, Por Amor a Ellos, este colectivo, aprovecho, lo pueden encontrar en Facebook, Por Amor a Ellos, con X, en lugar de O, o A, es una X, para que puedan seguirlos, y puedan, están en todas las redes, puedan seguirlos, y puedan estar al tanto, de quienes son estas mujeres. Platícanos de la nueva película, que se viene, háblanos de esta, del lanzamiento de esta nueva película. Bueno, se llama Blue Beetle, Escarabajo Azul, es una película Warner, DC Movie, a ver, para que todo el mundo sepa que es una DC Movie, es la prima, o el contrario, de las películas de Marvel, entonces en DC, que tenemos Superman, Batman, La Mujer Maravilla, Aquaman, bla, bla, entonces ahora, esta película que se estrena en agosto, el 15 de agosto, va a ser acerca, de este Escarabajo Azul, y es el primer, superhéroe, latino, y especialmente mexicano, Blue Beetle, va a ser un jovencito, que lo interpreta, Xolo Maridueñas, y que toda su familia es mexicana, yo hago la abuelita, que habla español, por supuesto, y ya, porque ella tiene 80 años, y ella no va a hablar así, con los gringos, porque de hecho así, todo el tiempo está diciendo, es una comedia muy graciosa, en el reparto está Damián Alcázar, yo hago de su mamá, por supuesto, que es el papá de Blue Beetle, está George López, así que somos una familia, de mexicanos, o descendientes de mexicanos, y le toca a él ser, este Escarabajo Azul, la antagonista, la mera villana, es Susana Sarandon, es una película en comedia, muy, muy divertida, y que le están echando, muchísimas ganas, para que sea un súper éxito. Adriana, y bueno, cuéntanos, se viene también, de tu academia, un curso de verano, ya empiezan un curso de verano, por favor. Fíjate que sí, justamente, y bueno, permítanme hacer el comercial, empieza en julio, y termina en septiembre, son dos meses y cacho, casi tres meses, en donde, a diferencia del curso regular, para adultos, que se hace una vez por semana, ahí van diario, el lunes no, van de martes a viernes, y tienen todas las materias, obviamente, teatro, este, cine, televisión, danza, voz, canto, tienen, tienen todo. Así que vienen siempre, personas de varios lugares, de aquí mismo, de Miami, pero también personas de varios lugares del mundo, a hacer este curso, porque pues obviamente, es un curso más compacto. ¿Qué es lo que le hace falta a Adriana, en la vida, por cumplir? Mira, lo que yo más quisiera, es poder tener una licuadora, donde poner, a mi hija, mi nieto, mi marido, las dos hijas, de mi marido, mis amigos, que más amo, mis hermanos, que viven todavía en México, y que todos estuviéramos así, estuviera México, con Buenos Aires, y con Miami. Mira, me falta por cumplir, lo que venga. Sinceramente, cuando alguien me pregunta, ¿qué personaje querrías hacer? El que viene. Ay Adriana, qué lindo, de verdad, qué bonito. Oye, ¿cómo vives en Miami? Yo no tengo más crecimiento, con esta ciudad. Yo no soy del mar, soy de Toluca, soy de la montaña. Creo que he ido al mar dos veces. Sin embargo, es una ciudad, tan amable de vivir. Tengo muchos amigos, entrañables aquí, y sobre todo, es una ciudad, que me ha dado la oportunidad, de tener trabajo. Entonces, acá vivo, acá pusimos nuestra escuela, mi esposo y yo, que es nuestra hija, nuestra escuela. Tiene ya, va a cumplir 13 años ya, así que, no tengo más que agradecimiento, con esta ciudad hermosa, que me ha dado, una vida pacífica, linda, y la posibilidad, de que mi familia venga, y se vaya al mar. Ay, qué lindo, Adriana, qué bonita entrevista, qué padre, todo lo que nos has platicado, te agradecemos de todo corazón, que nos hayas abierto las puertas a Vive Miami Radio, y por supuesto, vamos a estar al pendiente de todo lo que hagas, vamos a estar ahí, por supuesto, viendo la nueva película, que muero de ganas de verla. felicidades, nos has hecho llorar, lo tuyo, lo tuyo, ese es el drama, el cuento, hemos llorado contigo, pero muchas gracias por todos esos trabajos que has hecho, y que has escogido muy bien, para hacernos reflexionar a los seres humanos, a las personas, sobre todo que tienen sensibilidad, o que tenemos alguna sensibilidad, porque de eso se trata, no, de, de, de dar a conocer a la gente, y, y plasmarles, todo lo que está sucediendo en este mundo cruel, pero, bueno, gracias a ti, se ha hecho hermoso, maravilloso, y muchísimas gracias por, por. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, me apena no haber estado presente, pero un día voy a poder estar presente con ustedes, para abrazarlas, muchísimas gracias por esta conversación, yo platico mucho, así que, me da mucho gusto haber podido tomarme un cafecito con ustedes, aunque no fuera físico, gracias a ustedes por su invitación. Muchísimas gracias, un abrazote grande, gracias. A ustedes también, chao, bye bye, nos vemos, bye. Ay, qué linda entrevista mi fauna, pasamos increíble, sabes qué, fue una entrevista de 45 minutos, o sea, realmente aquí, este, hicimos el, el, el resumen, la magia, pero de verdad, o sea, fue excelente, y por supuesto que vamos a subir la entrevista completa, en Vive Miami Radio, no se lo pierdan, y muchísimas gracias de nuevo a Adriana Barraza, y a nuestro querido Edward, y bueno, como les comentábamos, tuvimos, este, esta, parte, ¿no?, maravillosa de, de, de entrevista, y bueno, una de las cosas que platicamos fue, y que yo pregunté, ¿cuál eran las canciones favoritas de nuestra Adriana Barraza? y bueno, nos habló, de algunas, nos hablaron de algunas, y bueno, una de estas fue, por supuesto, Café Tacuba, y por qué no vamos, por qué no complacemos, a nuestra querida Adriana Barraza, seguramente nos está escuchando ahora mismo, le mandamos un gran abrazo, y vámonos con esto de Café Tacuba, que se llama, ¿cómo te extraño, mi amor?, que bella canción, y bueno, pues, tenemos aquí a Oliverio Pérez, ahora sí, director de Emotions Life Center, para hablar, de los psicóticos, relacionados con el consumo de sustancias, ¿cómo estás Oliverio?, ¿ya?, ¿ya?, ¿sí me oyeron así?, ¡sí!, ¡perfecto!, ¿cómo estás Oliverio?, ya sabes que esto, esto de la tecnología, suele tener algunas complicaciones, y yo soy de los, de los que me cuesta muchísimo trabajo el rollo este, pero bueno, ya estamos aquí, muy bien, muy bien, oye Oliverio, cuéntanos, les quería platicar algo antes, me llamó mucho la atención el tema que toca Leopi de la felicidad, digo, no tiene mucho que ver, porque realmente no es lo que se invita a hacer, pero me recomendaron un libro, que voy a empezar a leer, que se llama, Felicidad a cualquier costo, y es, es un cuate, que su felicidad se la da el alcohol, digo, obviamente no lo estoy diciendo para que se haga, ¿no?, pero, como mucha gente empieza a percibir, diferentes cosas, y él hace una empresa grande, basada en eso, y pone un bar adentro de la empresa, y le dice a la gente que puede consumir, y toda la gente es feliz, porque él dice que el alcohol le produce la felicidad, entonces, bueno, era como un pequeño comentario, antes de, de empezar nuestro tema, que es interesantísimo, este, la parte psicótica, no, no me voy a meter a la parte de cómo funciona el cerebro, porque no se trata de eso, ¿no?, este, esta sección que tenemos es más dirigida a la parte de prevención, a la parte de como familiar, qué se puede hacer, y hablar de un brote psicótico, o un episodio psicótico, es como una alucinación que alguien tiene, por consumo de sustancias, entonces, si ustedes recuerden, en algunos momentos, hace como cuatro programas, o cinco, platicamos los diferentes tipos de sustancias que hay, o qué es lo que te hacen, ¿no?, que son las que te estimulan, las que te echan para adelante, desde cuenta, tipo la cocaína, las que te echan para abajo, que son las depresoras, y las que son las psicodélicas, que son las que te hacen alucinar, el tema de hoy, no es de hablar de las psicodélicas, porque la psicodélica realmente, en el momento que tú la consumes, alucinas, entonces, no ese es el tema, es, por ejemplo, no sé si se han oído ustedes hablar de los chocongos, por ejemplo, o si han oído hablar del, ¿cómo se llama?, del peyote, que son sustancias, o de la, ¿cómo se llama?, el ritual este que hacen de la ayahuasca, son rituales, dicen, son plantas, son plantas medicinales, a gente le funciona, a gente no le funciona, pero al final, son cosas que si tú consumes, en el momento, te hacen alucinar, yo creo que quiero tocar un poquito, el día de hoy, es, el otro tipo de consumo, que son dentro de los depresores, y dentro de los estimulantes, que también, te pueden llevar a brotes, psicóticos, o que empiezas a alucinar, ¿no?, como por ejemplo, puede ser el alcohol, el alcohol uno dice, no, bueno, pues si estoy tomando poquito, no pasa nada, me refiero a consumos fuertes, me refiero a consumos, cuando ya uno está dentro de las etapas, del consumo fuerte, o pasa a ser ya uno dependiente, de la sustancia, llámese en este caso el alcohol, si por mucho consumo, llegas, muchas veces, alucinar, otro es, por ejemplo, la cocaína, la cocaína, muchas veces la gente la usa, para estimularse, ¿no?, mucha gente, algunos, este, cantantes, o actrices, tanta chamba la que tienen, que muchas veces eso te ayuda, no sé si se acuerdan, de las primeras formas que tuvimos es, y siempre lo he dicho y le diré, que toda droga, o toda sustancia psicoactiva, sí o sí, va a entrar, como solución a un problema, siempre, siempre te va a tratar de solucionar un problema, y es real, y si lo empieza a pasar, digo, a mí me solucionó un problema, lo que hay que hacer, es la parte raíz del problema, es cómo solucionamos eso, quitando la sustancia, ¿no?, es, si yo siendo una persona, por ejemplo, introvertida, o con una autoestima baja, y el alcohol me da una autoestima alta, realmente lo que yo tengo que trabajar es, mi autoestima baja, ¿vale?, entonces, cuando existe un exceso de consumo, sí puedes llegar, a ese tipo de brotes psicóticos, que son o alucinaciones, o ves, o escuchas voces, había un cuate, que consumía mucho, y me voy a atorar un poquito, en la última droga, que es la que quiero platicar, un poquito más, expandir un poco más, porque es la que la gente más consume, y la subestiman mucho, piensan que es algo leve, pero nada, si quiero platicar este caso, que era una persona que me dice, oye, es que llevé a mi chavo al cine, y en el cine, se ponía audífonos, y uno dice, pues como que vas al cine, y con audífonos, pues si vas a ir a escuchar una película, o una película, no estar con unos audífonos, escuchando música, y lo que pasaba realmente, que era un cuate, que tenía unos brotes psicóticos, muy fuertes, casi, casi tirándole a la esquizofrenia, y la única manera, que él podía hacer, para no escuchar voces, es ponerse un audífonos, y escuchar música, entonces al escuchar música, neutralizabas, las voces que él escuchaba, bueno, en el producto, o en la sustancia, que me quiero enfocar un poquito más ahorita, y creo que todo mundo, o más bien todo mundo la conoce, y la mayoría, y yo me incluyo, la hemos probado, es la marihuana, yo supongo que la conocen, posiblemente la han probado, y es algo que te baja, es una sustancia que es un depresor, lo que te hace cuando fumas, tiende a bajar, te das de cuenta, y estás como muy relajado, mucha gente dice, no, pues a mí me gusta mucho consumir, porque me inspiro, para canciones, o me inspiro para pintar, o en fin, una serie de cosas, pero lo mismo, cuando empiezas a consumir de más, puedes llegar, a otros sitios, la mayoría de la gente, que dice, que la marihuana, es una sustancia, que no es nociva, o que no es adictiva, lo dicen por alguna razón, tienen sus razones, y son sus razones, relativamente lógicas, uno dice que es una planta, y entonces como una planta es natural, pues no hace mal, la otra es porque, dicen, y eso sí es cierto, no existe una sobredosis, es una sobredosis de marihuana, no hay, o sea, tú puedes echarte, cinco, seis, siete churros, y lo más que te va a pasar es, pues te vas a acostar, y te vas a dormir, y ahí te vas a quedar un ratito, la otra, la otra que, que dicen es, de que al día siguiente, pues amaneces como muy fresco, entonces como si no, del alcohol, amaneces con una cruda impresionante, si estás, inhalando cocaína, amaneces como con la, mandíbula atorada, pero con la marihuana no, pero, la marihuana, con un exceso de consumo, sí o sí, llegas a tener alucinaciones, y sobre todo, el programa anterior, que hablaba yo del, TDAH, se acuerdan que estábamos hablando, del TDAH, hiperactividad, muchos chavos, que tienen eso, que padecen eso, por eso les sugerimos a los papás, que siempre estén atentos, a qué están pasando con sus hijos, sobre todo con los adolescentes, si están viendo bien en la escuela, si están en las calificaciones, si están cambiando sus grupos sociales, en fin, una serie de cosas, porque eso te puede llevar a otros lados, tú crees que está el muchacho bien, porque está jugando a fútbol, y luego no se cansa, está para todos lados, es muy hiperactivo, pero en el momento que él prueba, esta marihuana, que muchísima gente, muchos chavos, la consumen, con tal de pertenecer, a un grupo, a mucha gente le hace un efecto diferente, yo tuve un caso, de una familia que llegó con nosotros, que nos decía, oye, pues estuvimos todos en Amsterdam, y a uno de mis hijos, se le ocurrió decir, oye, pues ahorita que estamos aquí en la familia, pues por qué no probamos, la marihuana, a ver qué se pasa, no sé si ustedes han escuchado, algún papá que dice, no, 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 yo a mi hijo, yo lo quiero enseñar a tomar, digo, se me hace ilógico, no, como que le vas a decir, agarras un vaso, le echas unos hielos, le echas en ron, y le echas coca, pues no, o sea, no, 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 no sabes qué efecto, le va a hacer, puede ser un efecto horrible, que esta familia, por ejemplo, eran cinco, toda la familia dijo, pues la verdad no me gustó, no me gustó nada, X normal, me sentía así como muy aflojado, pero no, no me gustó, pero a este cuate le encantó, por lo mismo que tenía eso, él tenía el TDAH, y aparte la hiperactividad, y el momento que consume esa droga, baja su ritmo de 200, está viendo a un, un Fórmula 1, un coche que va a 300 kilómetros por hora, lo bajas a 100, y dice, yo soy de aquí, y entonces, ¿qué pasa con él? Como los papás no detectan, lo que él tiene, porque piensan que es alguien normal, que esté para todos lados corriendo, y yo no juego al fútbol, y luego al gimnasio, y luego para todos lados, pues la, el cuate dice, pues la mejor solución, para yo bajar mis revoluciones, pues me echo un churro, me echo un churro, y lo bajo, pero ¿qué pasa con eso? Si te echaste tu churro, pero acuérdate que hemos platicado también, que toda sustancia, tu cuerpo, te genera una cosa que se llama tolerancia, y eso es, que cada vez necesito más consumo, para llegar al nivel de intoxicación que necesito, hemos conocido un chorro de gente, que de verdad, las personas no creen, que el consumo excesivo de la marihuana, te provoca brotes psicóticos, te provoca alucinaciones, te provoca, si obvio, te hace muy sensible, pero también, te hace escuchar cosas que no, estás fuera de la realidad, un brote psicótico quiere decir eso, no es, pierdo el contacto con la realidad, debido a la, al consumo de la sustancia, entonces, algo que quiero dejarles, sobre todo a los papás, es, mucho ojo con todo eso, porque piensan que la marihuana, es algo, no es normal, y de verdad, son de las drogas, que sí te pueden llevar muy fácilmente a eso, y repito, no quiere decir, que si me echo un churro a la semana, va a pasar, no, son consumos, yo hablo de consumos fuertes, y con una persona, tiene un problema, en donde este, esta marihuana, le está dando la solución, al principio, la va a seguir haciendo, al final, como se los comenté, creo que la primera vez, que tuve el programa, hablé un poquito de mí, llega un momento, de que es tanto, lo que trae tu cuerpo, que dice, ahora, ¿cómo me salgo de esto? o sea, no hay manera, de que te salgas, o sea, es tu cuerpo, es tu cárcel, y aunque quieras dejar, de consumir tu cuerpo, te dice, por favor, dame más, y más, y empiezan, los brotes psicóticos, y entonces, ahí sí, tenemos que, hacer un tipo de intervención, o ya te vas, ahora sí, con un psiquiatra, te empiezan a recetar un antipsicótico, tienes que tener terapias también, entonces, tratemos de no llegar a eso, por eso, de verdad, es bien importante, ojo con eso, ojo con la marihuana, ojo con muchas de las drogas, de que, al principio, nos dan cosas, y te dan muchísimas, de verdad, Yuli y Pau, las drogas, nos dan muchas cosas al principio, cosas buenas aparentemente, yo por eso siempre digo, la adicción, es la única enfermedad, que empieza al revés, empiezas sintiéndote, a todo dar, padrísimo, pero conforme van pasando los días, las semanas, los meses, y los años, empieza a hacer cambiar, empieza a cambiar, empieza a cambiar, a cambiar, a cambiar, hasta que llega un momento, dices, yo ahora como me salgo de esto, no hay manera, no sé si ustedes, hayan escuchado, alguno de ustedes, algún caso de alguien, que haya alucinado, o mi hijo está viendo cosas, o está escuchando cosas de esto, no, si no, wow Oliverio, si, si está impresionante, y sabes que, me gustaría, que para el siguiente programa, hacer algunas preguntas, que se han venido a lo largo, de todos los programas, que tenemos, porque me surgen muchas dudas, pero desgraciadamente, ahorita ya nos tenemos que ir, muchísimas gracias, este Oliverio, te seguimos en Emotions Life Center, y ahí vamos a estar al pendiente, acuérdense, el, donde me quieran hacer preguntas, que muchas gracias, por las preguntas que nos han hecho, y si creo que sea bueno, hacer ese programa, la próxima vez, contestar más preguntas, porque hay un chorro, es a info, arroba, emotions life center, punto com, perfecto, escríbanos las preguntas, que quieran, y la próxima, programa, lo solucionaremos, les daremos respuesta a todos, perfecto, muchísimas gracias, ya nos tenemos que ir, un abrazo, gracias, gracias, nos vemos, bye bye, bye Juan Carlos, bye mi Pau, muchísimas gracias, y bueno, nos vemos el próximo sábado, aquí en Vive Miami Radio, bye bye, bye.